1, 2, 3, 1, 2, 3, pero robando... Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien y bienvenidos a otro video. Bueno, hoy les traigo el tan esperadísimo, va para mí, el tan esperadísimo Preguntas Incómodas. No sé qué saldrá de esto, espero, espero que esta vez se escuche bien el audio porque la verdad estoy reneando muchísimo porque con el micrófono este como que se empieza a cortar, no sé, y deja de grabar el audio, entonces como que... Calma. Me arreglé, me pinté, creo que me zafé un poco... Creo que me zafé un poco con la base, me puse mucho me parece. Pero no pasa nada, así que vamos a empezar con este video. Antes que nada, les quiero contar que casi todas, todas las preguntas eran sobre sexo. Para ver mi actividad sexual, chicos, está más muerta que no sé qué. Así que voy a contestar alguna que otra, que sea como más tranqui. Vamos a empezar con la primera que me la pregunta González Milagros. ¿Qué es? ¿A qué edad perdiste la virginidad? Bueno, la virginidad la perdí a los 14 años, sí, muy chiquita, pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Como podrán ver, Bastian está ahí atrás, está luchando, pero recién se despierta, chicos, porque sí, son las 10 de la mañana. Estoy grabando este video a las 10 de la mañana. Bastian, ¿te metes los dedos en la nariz? Esto es algo que a mí me pasa mucho, que a veces me dicen, no te metes los dedos en la nariz, pero no es que me estoy metiendo el dedo en la nariz para sacarme un moco. Es por el arito, porque esto, ¿ves? Ahí tiene. Es una, bueno, con las uñas ahora no puedo. Pero tiene, es una colita de chancho y entonces me la acomodo y todo y a veces, piensan, me estoy sacando un moco, pero no es un moco. Estoy acomodando la cosita esa porque se me ve y se me ve acá afuera y no me gusta. ¿A qué edad fue tu primer beso? Uh, mi primer beso creo que fue a los 11 o 12 años, no sé, pero re bizarro cómo fue, yo se los cuento por si les interesa. En mi escuela, o sea, tenemos un salón de actos donde hay un escenario. Entonces, ay, espero que no esté viendo este video a ninguna profesora mía porque no me vean. Pero bueno, nada, puede ver hace muchos años, así que no pasa nada. En mi escuela tenemos un salón de actos donde se hacen los actos cuando hay, no sé, el Día de la Bandera o, no sé, el Día de la Patria. Bueno, no sé, actos que se conmemora un día, así. Voy a atender a Bastian porque está con unas crisis, unas crisis, a ver, está con la crisis del abandono, me parece, no sé. Que no lo puedo dejar ni cinco minutos ahí o algo que llora. Quiere estar todo el día así pegadito y bueno, estamos medio complicados con ese tema. Te tirás a propósito. Bueno, les sigo contando que al lado de ese escenario, que es bastante grande, hay una puertita que es donde te manda las escaleras de atrás, donde suben así, no te ven pasando por enfrente del escenario. Y son como un pastillito así, qué sé yo. Bueno, ahí fue mi primer beso. O sea, rari, ¿no? Vamos a otra pregunta hermosa de color rosa. ¿Hace cuándo no tenés relaciones? Chicos, ahora les voy a dejar el meme porque es literal. Fue hace 84 años. ¿Alguna vez te gustó un amigo de tu hermano? Uy, acá vamos a sacar los trapitos del sol porque tengo una lista bastante larga. Nah, bueno, sí. Y no, o sea, qué sé yo, era como un amor platónico. ¿Fuiste infiel? ¿O te fueron infiel? De esto no me siento nada orgullosa. O bueno, capaz que sí, porque estuvo bueno. Pero sí, fui infiel. Nada, eso, fui infiel. No sé quién, no hay que meter los cuernos, pero bueno. Era más chica y no, no sabía lo que hacía. Pregunta del millón que me llenaron, me embombardearon con esta pregunta. O parecidas, o ¿volviste con el papá de Bastián? ¿Volverías con el papá de Bastián? ¿Por qué no volverías? ¿Por qué no están juntos? Y ta, 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 ta. Es todo sobre el papá de Bastián. A ver, ¿cómo explicarles esto? Porque es complicado. Es complicado porque... Sí he tenido momentos en los que he dicho... Bueno, por Bastián puede ser que volvamos. Eso de meter al nene en el medio no porque... O sea, estaría obligado, básicamente. No es porque yo quiera. Pensaba en el nene yo de que no iba a crecer con los padres juntos. Nosotros somos muy distintos, chocamos mucho. Como lo dije en el video pasado de qué pasó con el papá de mi bebé. Que lo van a... Si quieren saber más a detalle vayan a ver ese video. Ahora las cosas están pero perfectas. O sea, nos llevamos re piola. Ya lo que pasó, pasó y listo. En un futuro no sé qué va a pasar. Ahora en estos momentos yo estoy bien así. Yo estoy perfecta, sola, sin preocuparme. Los dos estamos perfectos así porque nosotros como parejas somos muy incompatibles, se dice. Respecto a Bastián, él se va a criar con los dos. Él va a tener una mamá, va a tener un papá. ¿Por qué no querés tener más hijos? ¿Crees que no podrías pasar por lo mismo dos veces con el cuidado del bebé y eso? Cuidar un bebé es súper duro. Es muy difícil. Pasan por muchas etapas. Pero es hermoso. Volvería a tener otro hijo por la experiencia que yo pasé por Bastián, con Bastián. De ese de que él fue prematuro. Y aparte, yo no tenía una causa de por qué él nació prematuro. Entonces, ese miedo de que poder quedar embarazada de nuevo y que me pueda nacer más prematuro todavía. Es un miedo que me aterra. El volver a pasar por eso de Neo. Y aparte, no sé. Es algo que me duele decirle el no querer tener más hijos. Porque yo sé que Bastián capaz en un futuro me pueda pedir un hermanito, una hermanita. Pero no sé. En ese momento que pueda yo decidir tener o no tener más hijos, lo veré. Pero por ahora digo no. La bestia ganó. Ey, hiciste lo que quisiste. Sí, sí, Nancy. Hablarnos a ganar. ¿Qué es lo primero que le mirás a un hombre? Yo, por ejemplo, las manos. Yo, la verdad, le miro el pelo. Me encanta el pelo de los pibesos que tienen crestita. Y acá raspado. O sea, todo largo acá y rapado acá. Me encanta. La sonrisa. La sonrisa es algo que, o sea, lo primero que miro creo. Porque, sí, no. La sonrisa es matadora. Y también las manos. Que tenga manos grandes. Eso, a mí, 100 puntos. Después, el físico en sí. El cuerpo y eso. Me chupa. No sé. Me da igual. Y lo pude dejar un rato ahí que se quede. Venga, hombre, mira. Me está acechando. ¿Qué ha sido lo peor? ¿Qué has hecho borracha? Hice tantos papelones estando borracha que no me acuerdo. Creo que la mayoría ha sido ser tóxica. Con mi novio de ese momento, que era el papá de Bastian. Porque, sí. Las veces que he salido, nada. Estuve de novia. Entonces, las escenitas de celos eran lo mejor. Lo mío. No está bien. No hagan eso. Pero, sí, era mi don. Ser celosa después del boliche. Joya. ¿Cuál es la mentira más grande que dijiste? Yo, chico, soy una mentirosa experta. Experta en mentir soy. Cuando era más chica, sí, decía mentiras regrosas. Pero, ahora es como alguna pelotudez. Había venido mi prima. Y, no sé qué hicimos. La bruta me estampó contra el cos. Me estampó contra el vidrio. Chicos, yo quedé así. Literal, se abolló el vidrio. Yo quedé con el culo incrustado ahí. O sea, de pedo. Estuve así al borde de la muerte. Entonces, cuando salimos, se cayeron todos los vidrios. ¿Qué? Salimos corriendo para la casa de mi abuela. Era que estaba mi mamá y dijimos. ¡Mami, mami! ¡Sentimos una explosión! Mi mamá re cagada y dice. Acá quieren entrar a la casa. Entonces, fuimos, qué sé yo. Y dice. ¿Cómo mierda están los vidrios en el piso? Nada, quedó ahí. Entonces, después de, creo que dos años, por ahí, le contamos la verdad. ¿Tarías con un sugar daddy? ¡Odio! O sea, vení, tráeme regalos. Total. ¿Qué te joda vos? Le das ahí un poquito y ya está. Que te compre cosas. Hay que ser viva. Ya me preguntan. Yo la verdad no puedo creer. ¿Te comes a tu mejor amigo? Chicos. No. Es mi mejor amigo. Es como mi hermano. Si no saben de quién hablo, es este chiquito por acá. ¿Temeaste o casi cuando estabas embarazada? Ay, sí. O sea, no me meaba así por la vida, pero sí cuando vomitaba o estornudaba. Se me escapa un chorrito por ahí. Cuando el bebé estaba bien grande y aprieta, la vejiga se te sale. ¿Tragar o escupir? ¿El agua? El agua se traga. O sea, un desperdicio escupirla. Se hacía la pelotuda ella. Una palabra que te describa en la cama. Agua. Agua, sí. Una osa. Porque yo como todo el día. ¿A eso te referís? ¿Alguna vez lloraste en público? Y todas las veces que me puse en pedo y hice las escenitas pelotudas, todas esas veces he llorado en público. Así que todo el mundo me conoce llorando. ¿Desde qué edad te depilás? Desde los 14, creo. Se muerda. Hola, mi amor. No te voy a agarrar porque tengo cosas que hacer. ¿Cómo me decías? ¿Cómo me llamás? ¿Cómo me llamás vos? ¿Cómo le decías a la agu? Tira mumba. Tato. Tato. Tira mumba. Va. Un beso. Se fue la abuela. ¿Especialmente el día donde hiciste a tu bebé? No, no me acuerdo porque Sebastián no fue planeado, entonces como que no sé qué día específicamente fue. Última pregunta es, ¿estás de novia o en onda con alguien? No. Todo lo que tuve hasta ahora fue un fracaso fracasísimo. Así que no. Y prefiero estar así sola. Bueno, gente, espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de suscribirse, de darle me gusta, de compartirlo y comenten cualquier cosa. Un corazón, una carita, que a este video les llegue a más personas. Y les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.